¿Se viene un nuevo Sprinter Trueno? Toyota recientemente reveló el Yaris GR Ogasoo Racing Una navecita endemoniada para el rally Con 3 cilindros de 1.6 litros turbo 257 caballos de fuerza Y 266 libras-pie de torque Con una transmisión manual de 6 velocidades Y tracción all-wheel drive variable Capaz de acelerar de 0 a 100 en 5.5 segundos Y con una velocidad máxima de 143 millas por hora Prácticamente un Yaris endemoniado Y todo esto un costo de 36 mil dólares En la versión base Y si estás en Japón puedes obtenerlo con 11 caballos de fuerza extra Y 7 libras-pie de torque más Pero el problema con este Yaris es que no se venderá en Estados Unidos Pero Toyota recientemente dijo que tendrá una respuesta al Yaris en América Así que se acaba de confirmar el regreso del Sprinter Trueno Vamos a averiguarlo Pero antes quédate a ver el video y suscríbete a mi canal Ya que subo nueva información de autos cada semana Toyota dijo textualmente que tienen una respuesta al Yaris en América Y también dijeron que usará el mismo motor de 3 cilindros turbo Del Yaris Gazoo Racing Entonces, ¿Se viene un nuevo Corolla para Rally o para Drift como el Sprinter Trueno? Probablemente Ya que el Corolla sería la opción más lógica posible Y desde que salió el nuevo Corolla he dicho que el diseño es bastante deportivo Pero con 9 segundos de 0 a 100 no lo es Así que el Corolla pide a grito tener una versión deportiva Creo que Toyota ni siquiera tendría que hacer grandes cambios en el diseño Ya que el diseño actual se ve bastante, bastante bien y bastante deportivo Y el Corolla sería lo lógico Ya que no me imagino un CHR Gazoo Racing Es un auto sin propósito en la vida y no merece ni siquiera existir Mucho menos tener una versión deportiva Así que probablemente veamos un nuevo Corolla Con 250 o más caballos ¿Será un nuevo Corolla de Sprinter Trueno o un Corolla Levin? ¿Quién sabe? No sería Drifter Pero tal vez Toyota pueda desarrollar un modo Drift como lo tenía el Ford Focus RS Que también era un auto con 350 caballos basado en el Rally Y que al ponerlo en otro modo casi quedaba como otra acción trasera Y hacer Drift era muy fácil Si ustedes saben, el Sprinter Trueno y el Levin Eran autos bastante conocidos por ser Drifters Entonces creo que Toyota podría tener la oportunidad de resucitar un nombre histórico Bueno, en realidad el Toyota 86 actual Es como la resurrección de su modelo Pero solo se llama Toyota 86 Si Toyota saca un nuevo Corolla y le pone Sprinter Trueno o Levin Sería algo bastante, bastante bueno Y con ese modo Drift se vendería como pan caliente Entonces, independientemente de que el nuevo Corolla se llame solo Gazoo Racing O Trueno o Levin como sea Va a ser un auto fuera del segmento Va a ser impresionante Y prácticamente casi con ningún competidor Por eso Vamos a esperar los próximos meses A ver que información nos revela Toyota Si te gustó el video por favor suscríbete Subo videos todas las semanas de información, noticias y review de autos Subo videos todas las semanas de información, noticias y review de autos